Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo llegar hasta la ecuación global de la fotosíntesis partiendo de los balances energéticos de cada una de sus fases. Recordemos que la fotosíntesis es un proceso anabólico que tiene lugar en los cloroplastos de los organismos fotoautótrofos. Consta de dos etapas, la fase fotoquímica que tiene lugar en la membrana de los tilacoides y la fase biosintética que se lleva a cabo en el estroma. La fase lumínica o fotoquímica comienza cuando la luz incide sobre las membranas de los tilacoides iniciando el transporte de electrones desde el agua hasta el NADP para reducirlo a NADPH. Además con este transporte también se genera la fuerza protomotriz necesaria para que a partir de ADP y fosfato inorgánico la ATP sintasa produzca ATP. Por último, la fotólisis del agua genera oxígeno que será liberado a la atmósfera. Por tanto, la reacción global de la fase lumínica quedaría como sigue. La cantidad de moléculas de NADPH y ATP que se formen dependerá de las necesidades de la célula. Supongamos que el objetivo del ciclo de Calvin es la síntesis de glucosa, molécula glucídica de 6 carbonos, por lo que durante la primera etapa del ciclo se fijarán 6 moléculas de dióxido de carbono. Se consumirá un total de 18 ATP, 12 de ellos junto a otras 12 moléculas de NADPH en la fase de reducción, con lo que se generan las dos moléculas de gliceraldehidro-3-fosfato necesarias para sintetizar una molécula de glucosa. Sin olvidar que el ciclo rinde también 6 moléculas de agua. Ajustemos el número de moléculas de la fase lumínica. Si se consumen 12 moléculas de NADPH, será necesario descomponer 12 de agua que liberan 6 de oxígeno. Por último, hemos visto que se requieren 18 ATPs. Una vez ajustada la reacción global de la fase lumínica, el balance para la fase biosintética quedaría como sigue. Se fijan 6 moléculas de CO2, se consumen 18 ATPs y 12 NADPH, para formar una molécula de glucosa y 6 moléculas de agua. Sumemos ambos balances y obtendremos la ecuación global de la fotosíntesis. Las coenzimas se reducen durante la fase lumínica y se oxidan durante la fase oscura, por lo que podemos considerar que se reciclan, por tanto, no aparecerán en la ecuación global. Lo mismo sucede con las moléculas de ATP. Por tanto, para la síntesis de una molécula de glucosa, necesitaremos 6 moléculas de dióxido de carbono, de agua, como se consumen 12 moléculas, pero en el ciclo de Calvin se producen 6, nos quedarán 6 moléculas de agua consumidas. Por último, se liberan 6 moléculas de oxígeno a la atmósfera. Y de esta forma, habremos completado la ecuación global de la fotosíntesis. Hasta aquí la descripción de los aspectos a tener en cuenta para calcular el balance energético de la fotosíntesis. Hay mucho más en Aprendo en Casa.